Todos los fines de semana y días feriados estarán funcionando 15 paradas de autobús de 9 de la mañana a 6 de la tarde con salidas cada una hora. Las personas podrán hacer el recorrido por el Acuario Nacional, el Monumento Natural de los Tres Ojos y si prefiere, darse un baño en uno de los manantiales del Cachón de la Rubia. El denominado Circuito Verde puede hacerse en familia en un solo día según lo prefiere el usuario. Ofrecen una alternativa educativa a la familia dominicana de conocer las bondades de estos emblemáticos parques del municipio de Santo Domingo Oeste, incentivando así su visita y valoración. Nosotros tenemos que garantizarlo, nosotros la garantía de que estos espacios estén aptos para el uso público. Crear las condiciones para que todo el mundo pueda visitarlo y acompañar al Ayuntamiento de Santo Domingo, acompañar al gobierno local. Cada uno de los parques cuenta con guías, vigilancia permanente y brigadas de limpieza que se encargarán de velar por la no contaminación del entorno. Y aunque la ruta ecológica apenas comienza, ya se trabaja en ampliar la oferta. Que podamos involucrar otros importantes elementos culturales y turísticos como el Faro a Colón, el Parque del Este, el Monumento de la Caña. Además, durante el mes de abril se incluirá el programa Naturaleza Divertida, dirigida a crear conciencia medioambiental en los más pequeños de la familia. El costo es de 100 pesos por persona e incluye el transporte y la entrada a cada uno de los parques. La estación principal está en Megacentro, pero las boletas pueden comprarse en cada una de las paradas hasta las 3 de la tarde. Araber, Félix, 1 más 1.